La Asociación Nacional de Innovadores y Raciales La Asociación Nacionalizadores celebra su segunda conferencia nacional. Oye, ya viene la segunda conferencia de la NIL. Oye, me parece que la primera fue el otro día. Parándula, la verdad es que esos innovadores están escapados, escapados. Oye, este que está aquí, bueno, y tú no me vas a dejar mentir. Yo por el sindicato entendía todas esas cosas innovadores, estaba en todas esas actividades. Bueno, yo era innovador también. Me acuerdo, me acuerdo que me invitaste a la Exponite del año 85, me acuerdo. Había alguien que propuso una ducha inalámbrica. La ducha inalámbrica, se fue a Vitico el Flaco. Bueno, también estaba allí. Sí, estaba claro. La ducha inalámbrica, tú te echabas agua, te bañabas en cualquier parte de la casa. No, no, pero el que sí la miró buena, la verdad, farándula, fue el que propuso el cruce de Majá con Puerco Espín. Para obtener el alambre púa. Oye, eso te ha escapado aquí. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. No, increíble, increíbles. No, yo te digo a ti que eso, yo no voy a conocer yo eso de estar para arriba y para abajo. Te digo algo, yo ahora, lo que eso fue en el 85 y después vino el que caí en coma. Yo ahora mismo, en este, pues hubiese sido uno de los mejores anilistas de este país, para que te entiendes. Compañero, compañero, supongo que ya sepan ya lo de la conferencia de la ANIL, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Ah, no, no sabíamos nada, no sabíamos nada. ¿Cómo que no sabías? Que sí, que ahora mismo casualmente estábamos hablando de eso. Ah, oye, menos mal, no sé si también saben que hay un concurso ahí en ese evento. Y ustedes son mi propuesta, así que cuento con ustedes. Eh, pero ¿cuándo? ¿cuándo? No, cuenta con nosotros. Sí, sí, bueno, sí, sí. Si viene de pronto así ya, cuento con ustedes. Bueno, somos, 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 no somos inventores. Y es más, el invento de vosotros es aquí mismo. Sí, 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 aquí, 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 no, aquí en tu casa, aquí en tu casa, aquí, aquí. No, 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 no es que se está armando rey a la gente en casa. Ay, Dios mío, que más yo le habré hecho este mundo. ¿Por qué no? Vivir del cuento. Oiga, famondo, a mí me cuadra mucho ese día. Venga acá, famondo, yo espero que tenga algún premio, ¿no? Por supuesto que hay un premio. El jurado vendrá la semana próxima. Yo estaré ausente esta semanita, pero estaré presente cuando venga el jurado. Pánfilo, Pánfilo, Chaquera, escúchame a mí, tengo tremenda idea para eso de los anilistas. Pues parándola arriba, a ponerle recurrencia a eso. Pánfilo, anímese. Aló, anímese no, señores, que no, que no, que oiga, usted se mete en cada cosa, que no tengo yo cabeza para estarme metiendo, inventar nada, nada de eso. Oiga, usted no tiene cabeza para inventar ya, a su edad ya ese cerebro no genera. ¿Cuál es la risita, Chacón? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cuál es la gracia? Disculpa, disculpa, abejo, hay que reconocer, yo tengo que reconocer que usted es el mayor innovador que tenemos aquí en el barrio, porque fíjese que usted ha logrado estirar la pensión hasta fin de mes, aunque ahora le subieron la chequera, debe estar contento, ¿eh? Sí, estoy contento, claro. Pero mire también, usted conserva la ropa de los 80 y todavía le queda bien. Y usted ha sido capaz de hacer hasta cinco sopas con el mismo hueso. Tú también eres innovador, ¿oíste? Tremendo innovador que eres tú. No, 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 yo soy tremendo cuentapropista. No, tú eres tremendo innovador, porque para mantener legal la madera esa que tiene en la cafetería hay que innovar bastante. Oiga, yo pensaste con envidia, oye, es una cosa que te brota, te brota por los poros, cuando yo lo digo, oye, si la envidia fuera guayaba usted viviera estreñido, para que sepa. Oiga, yo siempre estoy estreñido sin tener que comer guayaba, ¿qué te pasa? Por eso vas a vivir la vida entera innovando, viejo en mi hijo. Eso es muy grande, este hombre, a mí me saca de paso, me altera. Ruperto, ¿cómo es la idea esa que tú tienes que me interesa? Vamos. Eso, eso, Marfio, esa es la actitud. Óigame, tres curra para la niña, curra, curra, curra. Curra, caballola, curra, cala, cala. Fíjate, vamos a hacer esto de la innovación que dice... Yo espero que tú no estés aquí en la innovación por darle en la cabeza a Sacón. No, 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 yo estoy aquí por el bien del barrio, que a Sacón ni a Sacón ni lo menciones en esto ya. Disculpe, Pipo, ahora le acabas de decir que eso te ocurrió a él. Bueno, yo la idea que tenía es que... Hilario, siempre tuvo una idea... ¿Te acuerdas de Hilario, el innovador? Hilario, Hilario, Hilario. ¿A memoria? Ah, sí, Hilario, el que inventó el líquido ese para ablandar la yuca. Sí, perfecto, perfecto. Que no le quedó muy bien porque la yuca en vez de ablandarse lo que hizo fue desintegrar. Se inventó el puré, el puré de yuca. Sí, y atrás se inventó la papa rellena de yuca. Cuento de eso, Hilario. Perfecto. Ya sabes qué, Hilario. Hilario siempre tuvo una idea en la cabeza, una idea... Y yo creo que aprovechando esta conferencia de la NIL, es el momento para hacer la idea de Hilario. ¿Pero de hacer qué, Hilario? Ah, pero que sí, pero que sí. Y la idea es hacer una máquina. ¿Una máquina para botear? ¿Ya eso te has hecho, Ruperto? Con diferencial de Toyota, Cajaquita, Lada, todo eso te he inventado ya, para su lado. Ah, ya, una máquina de moler. ¿Pero para moler qué? ¿O de demoler? Una máquina feita. No, ya, feita. Esperad. Me dejan hablar, está en frío. Una máquina del tiempo. Ah, una máquina del tiempo. Claro, claro. ¿Una qué? ¿Una máquina del tiempo? ¿El tiempo? ¿Una máquina del tiempo, Ruperto? ¿Tú estás diciendo una máquina del tiempo para ir al pasado y al futuro? ¿Verdad, Chico? ¿Pero cuál es la duda, Chico? Claro, pero Ruperto, que eso es imposible, Pimpo. Eso es imposible. Eso no lo ha logrado nadie. ¿Tú sabes lo que te pasa a ti? Que usted está bloqueado. ¿Yo? Sí, usted está bloqueado. Bueno, sí, estoy bloqueado. Bueno, pero yo solo no. No, no, no. Usted está hablando del bloqueo de la creatividad. Y un innovador no puede empezar bloqueado así como usted está empezando. Ruperto, pero apretaste parándola a hacer una máquina del tiempo. Oye, ¿qué tiene que ver eso? ¿Vamos a hacer una máquina del tiempo? ¿Cuál es el miedo que hay? ¿Pero y esa idea la tenía Hilario? De cómo hacer una máquina. Fíjate que ahora yo estoy recordando aquel día en que me senté en la oficina con Hilario y me dijo... Ruperto, tú sabes que tú eres como un hijo para mí. Es por eso que quiero darte esto. ¿Y eso qué cosa es? Tú sabes que los relojes esponjos, soviéticos, esos no se adelantan, que se atrasan. ¿Qué? Eso me dio la pauta para... Crear algo que lo mismo vaya para adelante que para traer el tiempo. Espérate, Hilario, espérate. Tú te refieres a... A la máquina del tiempo, Ruperto. Y quiero que la hagas tú. ¿Yo? No, no, Ruperto. Tú sabes que tú eres un jeburo porque no la haces tú. Tú sabes que yo no quiero inventar más nada, chico. Después de lo que me pasó a mí, yo no quiero saber de inventar más nada. No, 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 Hilario, Hilario, oye. Tú habías sido en la cabeza, Cere, con la camancola que armaron en la fábrica de toallas. Olvidar de eso, Cere. Sí, tú sabes que eso me dolió, me dolió. Porque yo hice la innovación para hacer la producción de toallas. Y el director cogió y engabé toda la solución. ¿Cómo me voy a sentir? Además, Hilario, me apuro. Quítate eso, el moroco. A ese tipo lo tronaron. Lo mandaron para la fábrica, el taco bebito. A mí me dolió mucho lo que es eso. Tú sabes lo que es engavetar una solución como esa. De producción de toallas nacionales. Con tal de ir a viajar al exterior para comprarla. No, tú no lo decías a mí. Ese tipo por inventar la salida a comprar. Tú sabes, yo me enteré. El año que viene, en el 85, el tipo sale. Me dijeron para los países CAME a comprar una barredora de nieve. ¿Pero para qué? ¿Para barrer el piso de la fábrica y el taco? No, para barrer las cajas de la Habana. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué yo tengo que estar dolido, Ruperto? Pero por eso, yo quiero que tú hagas esto. La máquina del tiempo. Triste, triste su historia. Ruperto, ven acá, mi hermano. Tú no tendrás otra recaída. ¿Tú estás seguro que eso se puede hacer? A ver, nada es recaída. Y seguro, seguro no hay nada. Pero yo todo lo que estoy pensando es, con la agenda que me dejó Hilario, empezar a hacer la máquina del tiempo. Porque, sobre todo, yo quiero ir al año 93. ¿Al 2023? No. A 1993, que todo el mundo me dijo, te perdiste ese año. No, no. No, te volviste lo que te volviste. Te vas a ir tú solito, solito. Oye, me, te voy a decir una cosa, Ruperto. Mejor quédate con la duda de lo de ese año 93. ¿Oíste? Oye, la gente para dónde quiere ir para el futuro, pico. Tú le preguntas a todo el mundo y la gente quiere ir para el futuro. Ya, mira, para atrás nadie quiere ir. Ya lo de atrás la gente lo vio. Ya, bueno, ya, chau. Está bien, está bien. Fíjate, casi me tienen convencido. Vamos a hacer la máquina del tiempo, pico, de los antes. Sobre todo porque me interesa ver en qué queda lo mío que hay que exista cuando es. Vamos a meterle a la máquina del tiempo. Parece raro, porque parece raro todo esto, ¿verdad? Pues esta es la mismísima máquina del tiempo que diseñó Hilario. Claro, lo hizo con piezas y componentes de los años 80, que eran de la época y por eso hay cablecitos. ¿Y tú crees que todo esto funcione, todos estos componentes ya? Porque esto ya tiene años. Esto funciona, ¿cómo no va a funcionar? Prueba eso. Usted tira ahí, tira ahí. Sí, sí, no, no. Este está funcionando, Ruperto. Mira a ver si te está llegando señal ahí. Escucha, ya se siente. Acá, 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 acá. Sí, dale para arriba. Para arriba, para arriba. Son transistores. Por la costilla, por la costilla. Oye, espera un momentico, espera un momentico. Esto es una prueba que estamos haciendo y tu ropa, tu escafandra para ir, para caminar en el tiempo. Parándola, tranquilo. Yo la ropa mía me la compro en el futuro. Debe estar más barata, ¿me entiendes? Ya, 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 ya. Bueno, sí, sí, sí. Venga acá. Ahora, él no iba a traer una lavadora. Traje mi lavadora rica. Es la marca Cifra. Especialista en romper casoncillos. Ahí la traje. Pero allá, en el futuro, pues hay que nosotros, como se llama, lavadora, más barata y la mete para acá. ¿Ah, sí? Ah, pero eso también podemos hacerlo, traer lavadora del futuro. ¿Ven acá? ¿Y cuánto costará? ¿Cuántos puntos será traer una lavadora de dos mil veinte y pico? Bueno, bueno, la lógica indica que va a ser más barata que en el presente. ¿Tú me entiendes? Ah, sí. Bueno, una cosa es la lógica y otra cosa. Ay, ojalá sea más barata por ahí para allá. Ay, ojalá sea más barata. Oye, mira, está dando señal este. ¿Esto tú lo encendiste? Acuérdate que lo tuyo es todo lo que es teléfono vamos a tirar por ahí. Esto es una prueba dinámica que vamos a hacer para salir. Veo, me oyes, me oyes. Sí, 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 sí. Espérate, espérate. ¿Por cuánto me estás tirando? Por el gris, por el gris. Por el gris. Por el gris. Contesta por aquí. Yo te oigo por el izquierdo. No te oigo por el derecha. Escuche, mira. Mite esto, mite, 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 mite todas las cosas que uno de aquí para que no vea. Ven acá. ¿Qué cosa es esto? Esto es una lata de jalea de leche. Jalea de leche. Increíble. Hilario, Hilario, estudió esta física cuántica. Compares, dice que el cubano a usar la jalea de leche. Porque tiene propiedades que te hace avanzar en el tiempo y volver para adelante. Increíble. Es la jalea de leche. Todavía la mujer está cagando al niño. Es una cosa más grande. Ven acá. Ven acá. Y este botón. Cuidado. Eso sí, fíjate que voy a quitarme esto, fíjate. Lo más importante es ese botón rojo que está ahí no se puede tocar. ¿Este que está aquí tú dices? Cuidado, no se puede tocar eso. Porque explotamos, explotamos. No, no explotamos, no. Porque ese botón rojo lo que hace es que te cambia de país. ¿Estás me entiendo? Ah, es para cambiar de país. No, 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 es verdad. Y lo que vamos a hacer es cambiar en el tiempo. En el mismo país. Esa es la cosa. Bueno, a veces uno cambia de país y es como si cambiara en el tiempo. Bien. Y ahí mismo explotas también. Sí, sí, sí. Estoy por ponerle un caldado, ponerle un tema. No se puede tocar eso. Yo voy, ya estoy haciendo esto y estoy por cumplir con el sueño milagro. Y para saber si Gachita por fin se va en el tiempo. ¿No me entiendes? Sí, sí, sí. Pero nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros a donde vamos a ir es al futuro. Y ahí en el futuro nosotros vamos a mirar el futuro a ver cómo está. Y ya que nadie se antoje de quererse quedar un rato, ¿no? Que voy a dar una vuelta por el futuro, ¿no? Que se me perdió el pasaporte. Tenemos que regresar. Hay cosas que resolver aquí, en el presente. Eso es ya lo que dice el viejo. Parándola, yo no puedo estar mucho tiempo ahí. Acuérdate que mi cuartico está en un sufructo capaz que lo pierda y tengo que legalizarlo. Ahora, envíate eso. Bien, bien, bien. Mira, esta es la parte fundamental de esto. ¿Bien? Es el cerebro. Aquí tú dices. Nosotros no queremos ir ahora. ¿A qué año queremos ir? ¿A qué año queremos ir? ¿Está sonando este teléfono? ¿Está sonando alguien aquí? ¿Esto suena solo? Sí, sí. No, no, no. ¿Qué tiene? No, no te preocupes. No te preocupes. Esto es una prueba. Pizarra, pizarra. Espérate un momento. Páfilo, páfilo. Aquí tú dices. ¿Qué quiero saber del año para adelante en Cuba? Para adelante. Dime. Dime qué tú quieres saber. Mira a ver si en el 2030. Ajá. En 2030 ahí. 2030. Mira a ver si ya Industriales ganó un campeonato. Ya a ver. ¿Qué es eso? ¿También de Deportes ganó Industriales un campeonato? Mira a ver. Me pongo. No, eso es para ahí. Ahí pasa. La que da error. Eso que no sabe. No, no. Eso que no sabe. Pero sin embargo mira en Deportes dice que en las Olimpiadas de 2028. Mira a ver si en las Olimpiadas de 2028. Mira qué noticia es. El Buque insignia. El equipo de fútbol. Increíble, compadre. ¿Verdad? El equipo de fútbol. Vamos a llevar un equipo de fútbol. Y después el tipo de fútbol. El abanderado de la delegación del equipo de fútbol. Mira a ver si en las Olimpiadas de esta próxima, la del 2020. Ajá. Esa que la que son ahora aquí en Tokio. En Tokio, en Tokio. Mira a ver si algún deportista se nos va a quedar. Sin medalla. Mira a ver. Ah, se va a quedar sin medalla. Sí, sí. Porque el compromiso es tener medalla. Claro que sí. Claro que sí. Oye. Muñequita, te voy a hierro. ¡Ah! Hay una opción de medalla. Vamos. Oye. Tú pues muñequita, te voy a hierro. ¿Y tú lo tienes ahí? Esto es una prueba. Esto es una prueba. Y me alegra que sueño a Hilario. Fíjate. Lo tuyo. Y acuérdate, mira las antenas. Están bien. Sí, sí, sí. Norte, sur. Este y la bandeja. ¿Cuáles son las antenas? Las antenas para arrancar. Pero ven acá. Pero espérate, espérate, espérate. Pero las bandejas esas son las antenas. Son las antenas. Son las antenas. Pero qué señal vamos a coger con eso. Pero si mire esa bandeja todavía tienes tú un arroz pegado ahí. El arroz ese. ¿Qué hace la ruta? Funciona las antenas. Cuidadito. Mucho control. Yo no puedo querer. Cuidado. Esto no se ha puesto el caso. Esto no se ha puesto el caso. Aquí es donde se arranca esto. Cuidadito. Cuidado. Déjalo ahí. Aquí es donde se arranca esto. Déjalo ahí. Un error. Un error. Un error. Quédate ahí. Ahí. Quédate ahí. Este es el motor. Este es el motor. No pasa nada. No pasa nada. Esta es la máquina del tiempo para avanzar o para ir para atrás. Yo estoy loco por saber lo que haces. Seguen para adelante. Vamos para adelante. Vamos a ver qué va a pasar con esta máquina del tiempo. Yo te voy a hacer una pregunta, Ruperto, porque me preocupa. Esas anotaciones que tú tienes ahí. Porque aquí dice 1993. Explícame eso. Porque el interés mío es ir a... Porque todo el mundo me decía, te perdiste el año 1993. Yo quiero ir al 1913. No. Ahora mismo me lo voy a hacer. ¿1993? Que te dije que no, que en 1993 no vamos a ir. Que ya. Un momentico y ya. Oye, que tú estabas durmiendo en aire acondicionado, pero nosotros no. ¿Tú no comiste tenka? Tú no comiste tenka. Oye, ya lo discutimos. Ya estamos listos para presentarles a un lado. Esta es la mala prueba. En la próxima arrancamos. Acuérdate que aquí se arranca. Y no me toques el botón rojo. Cuidado ahí y tomas el botón rojo. Sí, sí, sí. Listo. Este cablecito. Tengo miedo, no vas a botar por el cable. Ya. Fácil. Fácil. Se lo agarro. Bien, bien, bien. ¿Ya casi tú estás listo? Sí. Aquí tienes. El momento ya de la partida. Bien. Casco protector. Sí. Listo. Tóquese. Aquí está la salvación. Sí. Importante. Vamos a arrancar esta máquina de tiempo. En el tiempo. Sí. Y sigo insistiendo en que quiero aprovechar la oportunidad para ir al año 1993. Y dale con el 1993, Ruperto, que en la vida hay que ir pa'lante, Pipo, pa'lante. Pa' atrás ni pa' coger impulso. No, tú no entiendes eso. Oye, al único que le fue bien caminando pa' atrás fue a Michael Yasso. Bueno, ya, a ti no te va a ir bien. Bien, 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 bien. Comunicaciones. Bien. El número que usted solicita no se puede alcanzar por congestión en las líneas. Chiquita, 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 chiquita. Deja la gracia, chico, está bueno ya. Tira, tira, tira el control, eso. Esto es de máquina de tiempo. Comunicación, listo. Estamos listos. Eso me alegra mucho. Toquen los extintores a ver que usted está funcionando bien. Extintores listos. Para si no vayan más candela. Ya, esa es la cosa. Bien, proyección ocular. ¿Ocular? Sí, ocular. Ocular de los ojos. Ocular de los ojos. Ah, ya, ya, ya. No, 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 no. Verá que esto nos va a meter en el bien. Seguimos comprobando. Ya tengo el lástima de la vuelta, lista por aquí, la distancia. Quiero ahora que el sistema de informática y las comunicaciones estrellas conectados. Sí, sí, sí. Ven acá, ven acá. Sistema informático, listo. Sí, sí, sí. Oye, ven acá. Mira a ver si, pensándolo bien, pero ¿para dónde es que vamos a ir nosotros? ¿Para qué año? Porque lo hemos dicho. Ahora vamos a introducir el año al cual queremos ir. Sí, sí, sí. A ver, yo pienso que pudiéramos avanzar en el tiempo. Sí, sí, pero a ver, a ver, tampoco que sea muy payada, muy payada, que tampoco quiero llegar yo al velorio mío. No, 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 velorio. Yo estoy pensando en diez añitos. ¿Tú no piensas vivir diez añitos más? Claro que sí. Bueno, una cosa, imagínate tú, piensa en borracho y otro en bodeguero. ¿Diez añitos? Un bodeguero mío ni piensa a veces. ¿Diez añitos más? Sí, sí, dos mil veintinueve. Veintinueve. ¡Ay, me voy a arraso! Ahí. Diecinueve. Vamos, diez añitos pa'lante, como te gusta, tienes pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Mira, java lista, java lista. Vijo. Libreta lista, libreta lista. ¿Pero pa' qué java y libreta, para un bulefario? Mira este hombre, que pa' qué, que pa' java y libreta. Eh, pa' el dos mil veintinueve. Tú no sabes si en dos mil veintinueve va a seguir la libreta o no. ¿A usted no llevan la libreta? No, no. Bueno, después no quieran coger los mandados míos. Yo los voy a coger allá y los traigo. La comunicación, la informática, la libertad, sin moverte. Entonces ahora lo que nos hace falta es lentamente encender los motores. Super, dale flojo que si salimos duro el caballito le quita, nos va a quitar la chapa. Vamos ya. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Estando ahí señal. Espérate, espérate un momentico, espérate un momentico. Espérate. Pero nosotros, nosotros no vamos a recoger a nadie por el camino. No, 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 porque después la gente te dice Oye, ¿ustedes van para dónde? ¿Para el dos mil veintinueve? Y montas a alguien y después se quiere quedar en el dos mil veintisiete o el dos mil veintisipo. Y después de pronto así, cuando más muy aún no está, te dicen No, yo me quedo aquí en febrero. No, en febrero no. Ahora tienes que ir hasta marzo del dos mil veintinueve. Y otra cosa es, vamos a mostrar, hay dos paradas de comida en el dos mil veintitrés. Pues, ¿es? Y el dos mil veintiséis. Ya, dos, 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 dos. Espérate, 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 espérate un momentico. ¿Nosotros no vamos a comer nada hasta el dos mil veintitrés? No, 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 no. Está todo el Río Fresco por aquí donde está. No, se pasaron tres meses. Bueno, hay que virar tres meses para atrás. Vamos a arrancar de nuevo los motores y casi listo que vamos a arrancar. ¿Ya? Ya, 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 ya. Vamos a mover el tiempo, 10 añitos para adelante. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No, ya apagate, ya apagate de nuevo, vamos a quema la batería. Y no vamos a quedar sin motor. Ni siquiera, se me duele. Espérate, señores, espérate que tengo otra duda, tengo otra duda. A ver. Ruperto, tú has averiguado bien. Si eso de ir al futuro es legal. No sé yo, ¿cuál es el problema? No, no, vaya a ser que después no podamos virar en ocho años. No averigua eso. No, 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 no. No voy a decir que esto no va a ser legal. No va a confiar en mí. Pero usted está al frente de un innovador de Hilario. Voy a encender los motores y lo que nos queda para irnos para el 2029 nada. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Para el 2029. Ahí. Oye, motores encendidos. ¡Encendidos! ¡Sefi! 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 Que en el momento cambiará la historia. ¡Sefi! ¡Sefi! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora? Oye, esto es que Facebook lo subimos en el 2029. No, 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 fíjate, oye, qué interesante. ¡Vamos a arrancar ahora! ¡Voy a arrancar ahora! ¡No vamos! ¡Deparados! 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 ¿Por qué año iremos ya? ¡Deparados! 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa caminando así, tío? Que cambiamos en el tiempo, no cambiamos de planeta, ¿eh? Estamos en el 2029, en el 2029 hay la misma gravedad. La misma gravedad. Tu casa sigue grave. Mira ese techo como está. Tú no has podido pasar a la mano esta casa. Es verdad que sí, es verdad que sí. Bueno, eso son cosas que pasan. Pero veis acá, Ruperto, si cambiamos el tiempo porque estamos igualitos. No, 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 no. Los que están en la máquina del tiempo se mantienen igual, igual. Los que cambian son los otros, las cosas. Pero nosotros vamos a ser igualitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dos mil veintinueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos mil veintinueve! Pues, sigo con el mismo televisor. No, pero eso es una buena señal. En diez años te salió bueno y no te lo robaron. Mira lo mismo niña televisión. Sí, 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 sí. Qué bueno. Me salió bueno, me salió bueno. ¡Ay, ay! Ven acá, ven acá. Y ahora, en el dos mil veintinueve, ¿quién será el presidente del consejo vecino? ¡Camaradas! ¡Oiganme! ¿Cómo va la situación? No me pueden hacer quedar mal que yo, como presidente del consejo de vecinos, di mi palabra. Ah, bueno. Pues, entonces, evidentemente, sigue el mismo presidente del consejo vecino. ¡Sí, sí, sí! ¡A fin! ¡Ah! Mira mi libreta para que coja la jamonada. Que yo se la estaba echando a los gastos, pero ahora le compré el pescado de veinte pesos eso. ¡Toma, cuela, patín! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero que este hombre, evidentemente, evidentemente Chacón en dos mil veintinueve sigue con la misma sangronapa. Así que no llegó el accidente nunca. Ven acá. Pero sigue viniendo jamonada en dos mil veintinueve. ¿Será del mismo color? No sé, pero esta gente... Ahora sí no entiendo nada. ¡Roperto! Pero si ellos no viajaron con nosotros en la máquina del tiempo, ¿por qué ellos están igualitos? Espérate, estoy pensando, pensando, y lado, y lado, y lado, y lado. Venga acá, Chacón, déjeme hacerme una preguntita. ¿En qué año estamos? El viejo está peor de lo que yo pensaba, Facundo. Se le recetió el calendario. Sigue con la sangronada. Sigue con la sangronada. Vigo, estamos, mira, tiende para acá, mírame a los ojos. Estamos en el dos mil diecinueve. Claro que sí. ¿Esto? Espera un momentico. ¿Esto? Espera un momentico. ¡No viajamos al futuro! Espera un momentico. ¡Este no es el futuro! No. ¿Un futuro? Tengo que reconocer, la agenda lo decía. Ese, el aparatico, ¿tu viste como puse? No puede ser con un reloj raqueta. Es con pollo. Lo decía eso. ¿Y por qué no lo hicimos con un pojot de eso? Ahora hay que sacar de abajo a la tierra un pollo para poder viajar en el tiempo. ¿Estás seguro que es así? ¿Que lo dijo Hilario? Vamos, vamos. No hace pena, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, es que estábamos hablando de una película que vimos y eso. Está chistoso con el viejo. Le da un empujón que va a caer en el 30. ¿De qué se han disfrazado ustedes? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El reloj no va a funcionar. ¡Farándula! Aquí está Mancuerna con el hierro. Enséñaselo ahí. ¡Páfilo! ¡Aquí tengo el reloj puljot! ¡Eh! Dicen que nos queremos comer, Farándula. Que es el loco de caquel. Puljot original, eh. Puljot. Puljot. ¡Gracias, Mancuerna! Gracias, gracias. ¿Estuvo aquí? ¿Estuvo aquí? Ahí, ahí, ahí. ¿Estás seguro que ahora sí va a funcionar? Claro, claro. Oye, ahora te digo una cosa. Yo creo que Mancuerna se ganó llevándolo para el viaje los 10 añitos. No, no, no. Estás loco, estás loco. ¿Qué? ¿Montar Mancuerna aquí en la máquina del tiempo? Sí, 10 años. No, que 10 años es año, muchachos. A Mancuerna hay que llevarlo por lo menos. Mira cómo está ese hombre. 10 días y arriesgándolo. No, no, no. No, no, no. Te llevo la otra, te llevo la otra. Te llevo la otra, te llevo la otra. ¿Y no tienen un proyector para hacer una presentación en PowerPoint? Bueno, bueno, nosotros vamos a exponer, pero sin eso. Sin el Power Spawn ese. Oye, yo voy a echar todo un poco. Ese tipo. Ese. Bien, bien. Compañeros. Adelante. Empiecen con la cosa esa. Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad... A ver, nosotros lo que queremos es demostrarles a ustedes que esto que está aquí funciona. Sí, sí, sí. Pero espérate un momentito, que nosotros en realidad, Ruperto, lo que quisimos hacer fue una máquina del tiempo. ¿Una máquina del tiempo? Oye, eso, Sotolonko. No, 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 no. Mire, si eso se pudiera hacer, ya eso lo hubieran inventado en un país desarrollado en el extranjero. Claro. Claro, está ahí. Aparte, ¿sabes una cosa? Siempre son mejores las máquinas del tiempo importadas que las de producción nacional. Parándula de este tipo parece medio pariente del administrador de la fábrica actual. Eh, una cosa que quiero plantearte. ¿Para qué sirve una máquina del tiempo? A ver. ¿Eh? ¿Para qué sirve? Facundo, a mí me parece que este proyecto no procede, no tiene calidad. Aparte, no usan powerpoint. Eh, eh, compañeros, no me hagan eso, que la participación del concurso es decisiva en la emulación. Sí, no, no, eso mismo fue lo que le hicieron a Hilario. Ey, ey. Nosotros no nos interesa quién es el Hilario ese ni nada por el estilo. Sotolonko y yo hemos determinado que ustedes no han hecho ninguna máquina del tiempo. Ustedes lo que han hecho es perder el tiempo. No, porque hay tiempo. Oye, lo único que queremos es demostrarles que esto que está aquí, esto funciona, compadre, esto funciona. Claro que sí. Ese es el invertido al cubano, déjame probarlo para que tú veas. Bué. Bué. Sí, sí, sí. Una oportunidad, por favor, una oportunidad. Echen a andar esa cosa. Dale, parámbula, ¿vamos a meterle? Dale, dale, dale. Roberto, por favor te pido que salga bien todo, porque si no vamos a ser tremendos rebelazos. Oye, confía en mí. Quiero a todo el mundo listo para comenzar la arrancada de la máquina del tiempo. Para firmar, digan cómo está la comunicación. Sí, comunicaciones, todo bien. Hazte claro este tiempo ahí, hazte claro. Informática y comunicaciones. Comunicaciones listas. Informática, listo, viene. Protección ocular. Ya. Esa es la cosa. Vamos ahora, a continuación, a encender los motores de la máquina del tiempo. Métela ahí. Encendido, encendido aquí, encendido aquí. Esa es la cosa. Los cascos, los cascos. Los cascos, los cascos. Ponte, ponte el casco. Que si te coge el caballito, te metes la monta, es el casco. Es el casco, el casco. Es 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 el casco. Y ahora vamos a encender la máquina del tiempo para presentarse la jurado. Nos vamos para el 1029. VIVA. VIVA. Ay, mi madre. Esto que cosa es, eh? Esto. No hay luz, que no se está en mi casa. Ruperto, Ruperto ten cuidado ahí, no va a verse que te dejen un golpe. Papi, que Ruperto se quedó allá atrás ajustando una cosa en la máquina, mi hermano. Ay, ay, ay... Y alegría llegué, llegué, me quedé ajustando. Oye, dimos con la fecha aquí, 14 de febrero. Sí, 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 14 de febrero, pero tú sabes lo que es llegar al 14 de febrero del 2021 y nosotros con tronco de apagón aquí, mira qué casualidad. Parándula, y parece que es apagón general, lo único que está alumbrando de afuera es la luna. Sí, sí, es un momento, ese es un pequeño ajuste en la maquinita, que me duele porque no estamos en el 2021 y yo quería por lo de casita, estamos 14 de febrero del 1993 y tengo una alegría que me invade totalmente. Espérate, pero ahora sí no puedo creer que este hombre haya escogido, pero verdad que tú eres porfeado, Ruperto, eso fue que apretaste ahí en el aparatico y pusiste 1923, pero entonces te dije que no, que mira qué clase de apagón hemos cogido. Tengo alegría, alegría es lo que tengo. Qué alegría, ni alegría, sí, menos mal que tienes alegría porque si te entra hambre, vas a ir al refrigerador mío y vas a coger el único fichetín que me queda, ¿oíste? Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivirte el cuento. Lo que digo, yo espero que la próxima semana ya nosotros estemos en el 2019, vamos a ver cómo está el transporte para allá. Con ricurancia, gozancia y apagonancia parándola. Espérate, bueno, ya, pipo, que me apagó en este tremendo pisotón. Y tropezó, por supuesto. Vivirte el cuento es otra historia, otra historia.